hola qué tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz y en esta ocasión quiero compartir con todos vosotros el último launcher de android de la última versión de android de android l o android 5.0 es el google no launcher que como podéis ver tengo instalado directamente en mi terminal bien haciendo su pd izquierda a derecha podemos entrar en las funciones de google now todavía no viene activado la función de ok google para el idioma español pero en las próximas horas como mucho un par de días se prevé que esta función de ok google esté disponible para el idioma español concretamente para el español de españa y español méxico bien tan sólo habrá que esperar que se actualice por sí sola para disponer de esta nueva función y ahora les voy a explicar la manera de instalar este launcher tan especial y colorido de la última versión de android viene como veis el launcher es el típico launcher google now con sus opciones a sus ajustes que ya hemos visto aquí su opción de widgets de escritorio como cualquier otro launcher y la posibilidad de cambiar los fondos de pantalla los archivos que voy a compartir os voy a explicar la manera de instalar el launcher lo voy a dejar todo porque son varios archivos en un archivo comprimido zip que podréis descargar desde el post que estoy enlace que dejaré aquí en la descripción desde el post publicado en android 6 bien vamos a ver aquí lo tenemos google no android es decir y serían instalar estas tres aplicaciones primero instalaríamos esta aplicación con com con 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 google android punto voy a dar a las preferencias para que lo podamos ver vamos a extraerlo la manera de instalar sería aplicando en el archivo zip y decirle a la aplicación que nos extraiga el contenido que nos extraiga la ruta actual esperamos a que se extraigan las tres apk y ahora os comento la manera de instalarla para que funcione todo correctamente ya tenemos aquí los tres archivos y el primero que tendríamos que instalar sería el marco de servicios de google que es la primera aplicación que tiene forma de puzzle simplemente clicando sobre ella y darle al botón instalar la segunda que tendríamos que instalar sería velvet que sería la búsqueda de google de la misma manera clicando sobre ella y dándole al botón instalar no hay que hacer nada especial y por último el google home que sería el launcher le damos a instalar e igualmente no tendríamos que hacer nada ni ser usuarios rot ni nada por el estilo simplemente ejecutar las tres apk que os he comprimido en un archivo zip y ya dispondréis de la última versión del lanzador google now o google home launcher de la versión de android l deciros que estos apk están sacados directamente de la imagen de de nexus 5 de android l la que ha sido colgada recientemente en internet y que yo los he sacado directamente de la de la imagen del sistema y los he empaquetado en formato zip para compartirlos con todos vosotros como veis es funcional y en los próximos días la aplicación google now será actualizada para que entienda osea se despierte con el comando ok google en español español de españa y español de mexico bien espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otra ocasión hasta luego androides chau